Buenos días amigos, otro vídeo sobre el expediente por Royuela. Pues nada, estoy recibiendo cientos de mensajes en estos días de los fanáticos del expediente Royuela. Bueno, mensajes evidentemente negativos, amenazantes. Y eso me anima aún más a seguir dándole caña al fumeta. Así que ayer, que estaba aburrido ayer por la noche, hice un vídeo que vais a ver ahora, un vídeo en plan descojone total, es como una burla en plan la peli del hundimiento con subtítulos, pero sobre otra escena que me mandó un amigo mío y me dijo, oye tío, ¿qué te parece la escena esta? Que es que representa exactamente lo que estás haciendo tú con el porro, es que le estás ridiculizando y le estás machacando. ¿Por qué no haces un día un...? Y cuando lo vi, digo, joder, es que me descojono vivo. Mirad el vídeo a ver qué os parece. Es un poco, vais a tener que darle la pausa a lo mejor, porque para leer los subtítulos, que los he puesto en los laterales, pero... pues para leer los subtítulos, que a lo mejor vais a tener que dar la pausa, pero que... que... tiene mucha gracia. Echadle un vistazo y ahora me comentáis. Un abrazo. ¡Gracias! los mejores y los bravos de la tierra para me acompañar en mi corte en Camelot. ¡Voy a proveer yourself worthy! ¿Voy a acompañarme? ¡Voy a mí triste! ¡Voy, Patsy! ¡None shall pass! ¡¿What?! ¡None shall pass! ¡No hay que quarreles con vos, buen señor Knight, but I must cross this bridge. ¡Then you shall die! I command you, as King of the Britons, to stand aside. I move, for no man. So be it! Now stand aside, worthy adversary. It is but a scratch. A scratch? Your arm's off. No it isn't. Well, what's that then? I've had worse. You liar! Come on, you pansy! Victory is mine! We thank thee, Lord, that in thy mind... Come on, then! What?! Ham at you! You're indeed brave, Sir Knight, but the fight is mine! Oh, had enough, eh? Look, you stupid bastard! You've got no arms left! Yes, I have! Look! Just a flesh... Look, stop that! Chicken! Chicken! Look, I'll have your leg! Right! Right! I'll do you for that! You what?! Come here! What are you gonna do? Bleed on me? I'm invincible! You're a loony! The Black Knight always triumphs! How about you? Come on, then! Come on, Patsy! Oh, oh, I see! Running away, eh? You yellow bastard! Come back here and take what's coming to you! I'll bite your legs off! Este es buenísimo! Es que me descojono! Bueno, la gente de Monty Python son... Son buenísimos! Bueno, y... Los... De Telegram? Los del expediente Royuela o... No sé qué... Cómo se llama el canal de Telegram ese ridículo... ¿Qué? ¿Os ha molado el vídeo? Ja, 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 ja! Os ha molado, eh? Ay, qué pandillas fanáticos... Virulentos! Sois... Sois como... Hormigas... A las que les echan un poquito de agua... Se ponen como locas... Sí... Me sigo cagando en el expediente Royuela... Sobre todo... En todo lo que rodea... A esa gentucilla... Así que... Sí... Desprecio total a los radicales esos... Que además... Son radicales con quien pueden... Sois unos cobardes... Y... Me parto el culo de vosotros... Ya habéis visto este vídeo... La gracia que tiene... Pues venga... A disfrutar... A coméroslo... Adiós... A las noches... Joder... Es de día, tíos... Sigo teniendo los ojos hechos polvo... Alguien sabe como quitarse la movida esta de los ojos... Que es que los tengo hechos polvo... Ponédmelo en comentarios... A ver si... Alguien me... Me da un remedio... Mágico... Porque es que los tengo hechos polvo... Desde que se me metieron todos esos mosquitos... Me he puesto una... Especie de pomada... Que me ha... Que me ha mandado... Una médico a la que fui... Pero... Oye... Contadme vuestras experiencias... Vamos... Que estoy aburrido...